Mira como voy a comenzar aquí a asesinar Estos manes solamente son un intento fracasado De ser un maldito puto freestyle Mi drago mono no adentra con este y lo voy a empateado No puse clavarlo mira como usted la clavo Como una sola y hasta el disparo Vos no sos buen rapero resignate a ser jurado A ser jurado, pero de jurado estamos rante improvisado Mira como yo le gano aquí en los pariados Vos el de jurado y vos de competidor Que yo improviso camarada porque soy el desgraciado Viste no sos preparada cada vez que yo he parado Porque yo te mato desgraciado Él no es un rapper y vos no vas a copiar el flow del daro Yo 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 vos no vas a copiar pero mira loco que te voy a hacer Que te vengas ayer, vos no tengas ni nivel Hoy en día trae aislete pa' que la paliza la ruaje en HD La patita la miras en el HD No puedes meter el estilo pupilo en esta fluida Y él dice que me como a dar o encima del lebre a pesco Te copio a vos y te viola vos también Yo voy a matar en este estilo improvisar Le tiran a LJ este carnal Tienes gorra de eco, está bien carnal Dedícate en el Rack y ponete en el corazón Que yo improviso camarada, viste esta de más fenomenal Y viste como lo hago yo, si quiero puedes triunfar Y conmigo no te puedes comparar Mencionas HDH de hombre y vos de homosexual 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 Gracias.